Nosotros fuimos casi con dos meses de anticipación al Mundial. Jugamos contra Inglaterra, ganamos 2 a 1. 17 partidos de invito sin perder Inglaterra con Rawson de técnico, Jovalin, que es de 9, en fin, todo. Y Uruguay le ganó 2 a 1, un gran partido. La prensa especializada, ¿no? Según la noticia que nos llegaba a nosotros, lo veía en Uruguay como... Candidato. Se fue a Stuggar a jugar contra Alemania. El mismo equipo que a Alemania le gana la final argentina 1 a 0 fue el que enfrentamos nosotros en Stuggar. 3 a 3. Partidazo. Bienvenido a su nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Gregorio Pérez. El fútbol, la vida, hoy hay mucho para charlar. Con un gran entrenador, pero un gran tipo sobre todo. Gregorio, gracias por estar. No, el gusto es mío. Después de un tiempo prolongado, volver a tener contacto me pone muy bien y les agradezco la invitación. Contame un poco, ¿dónde nace Gregorio Pérez, entrenador? ¿Cuándo Gregorio empieza a proyectar que quería ser entrenador o empezar a entender el fútbol desde otro lado? Bueno, yo te puedo decir que estando en mi pueblo, una vez que tuve un pasaje por acá por el fútbol profesional, en Wander y en Cerro, tuve una lesión de rodilla. Y en la recuperación empecé a dirigir el cuadro de mi pueblo, Raus. Después, ya me quedó en la imaginación, porque mi padre era muy fútbolero, dirigió también afuera, fútbol del interior. Y bueno, era un hombre muy apasionado por el fútbol. Yo le seguí sus pasos. Y una vez que ya llegamos, creo que fue por el año 79, 80, yo ya tenía algún problemita en mi pierna derecha y el último año que jugué lo hice en Progreso. Una etapa dura ahí, pero nos salvamos del descenso. Había que pelear y pelear ahí, ¿no? Sí, con Mario Patrón de técnico. Y en el 81 ya empecé a hacer el curso. El curso lo empecé antes y lo culminé en el 81. Curso de técnico, eran dos etapas. Y se dio la oportunidad de colaborar con Hildo Maneiro, que en aquel momento él también jugaba. Pero se dio una situación especial y él tuvo que llevar a cabo un interinato y me pidió a mí que lo acompañara. Yo ya no practicaba, con 32 años ya no podía jugar más. Pero eso ya lo traía. La gran pasión por el fútbol, esa gran debilidad que todavía hoy tenemos, más allá de las circunstancias, nos llevó a tratar de continuar. De otro lado, dentro de las posibilidades y con algunas dificultades, como tenemos todo en los comienzos, a prepararnos, a interiorizarnos. Sabemos bien que en aquellos tiempos la tecnología estaba muy lejos. Pero bueno, nos basábamos en aquellos técnicos con experiencia, charlas con ellos. Y bueno, paulatinamente fuimos dando pasos que nos fueron hacer crecer. Pero siendo conscientes de que era muy duro, pero que se podían vencer obstáculos. por un camino que nos hemos trazado o que nos enseñaron a nosotros a conducirnos. Y qué bueno que continuamos por el mismo hoy. Pero fueron comienzos muy difíciles, muy bien acompañados por la familia, por mucha gente conocida que te apoyaba. y después, bueno, se dio la posibilidad de ir pegando algún salto más importante. Y de ahí, bueno, hacer una carrera, diríamos, una carrera que nos dio grandes satisfacciones y nos dio la posibilidad de tener una tranquilidad que a los comienzos no la teníamos. ¿Cómo era pararte? Vos decías, comienzos complicados, venías de jugar al fútbol, te toca, joven, empezar a dejar. ¿Qué cambia de adentro a pararte de este lado de la raya? ¿Te costó a vos eso decir, bueno, ahora tengo que ser entrenador? ¿Qué cosas hay que separar de arranque? Uno cuando deja de jugar y empieza a ser entrenador. Viste que ahora se da que muchos jugadores dejan y rápidamente se transforman en entrenadores. ¿Cómo fue tu transición? Han cambiado los tiempos. No era tan, antes no era tan así. Había procesos más largos. Procesos más largos. Los equipos mantenían sus planteles 8, 10 años, 7 años. Los técnicos realmente completaban su temporada, diríamos. Lógico que todo ha cambiado, ¿no? En todo sentido. Pero a mí no me costó el cambio. Porque no dejé de ser el que era hasta el día de hoy. Lógicamente que todos sabemos la responsabilidad que cada uno tiene a su mismo y cada uno en su lugar. Pero siendo sincero, mirando a los ojos, no crear falsas expectativas, sino transmitir valores que realmente no son, ¿cómo te puedo decir? Nada, nada que pueda sorprender, sino lo que podemos convivir a diario. Nosotros no podemos dejar de pensar y eso siempre lo transmitimos. Y hasta el día de hoy, ya que, bueno, lamentablemente lo que me pasó no pude continuar. Pero nosotros no solo tenemos que preocuparnos cuando pica la pelota, cuando formamos el equipo, que vamos a jugar. Hay otras cosas que tenemos que hacer hincapié. Y no soy el único, ¿no? Pero tenemos que hacerle ver al futbolista, que tiene una carrera hasta los 30, 35 años, algún año más, pero después tiene 40 años más de vida. Y tiene que estar preparado para eso, para el retiro, que no es fácil asumirlo. Incluso cuesta cuando realmente me ha pasado alguna experiencia, cuando ha quedado en el camino algún jugador ya con trayectoria y que uno ve que hay otros jóvenes que puedan ocupar su lugar. Y a veces no lo admiten más allá de la realidad. Pero creo que con la palabra uno o el mensaje transmite muchas cosas. Pero, en fin, lógico que vivimos distintas etapas. Imagínate que mucha gente con quien hizo mucho más sacrificio que uno, con más capacidad, no tuvo la suerte que tuvo uno. A la suerte hay que acompañarla. Siempre. ¿No? Yo digo que la suerte necesita que te levantes temprano, que llegues a tu trabajo con tiempo, que seas el último en irte, que trates de... de que ya elegiste que ese es tu medio de vida, pero no podemos estar ajeno a esa pasión que sentimos. Pero también esa pasión te va de la mano con la responsabilidad que tenés que tener. Porque no solo sos el tenis, sino que estás representando, más allá de que los más importantes son los de pantalones cortos. ¿Sí? Que son los verdaderos protagonistas. Pero vos tenés una responsabilidad muy grande que te la dan, que confían en vos para que puedas conducir. ¿Cómo se da la llegada a la selección y ese acercamiento con el maestro Tavares? Nosotros ya, cada uno había iniciado su camino. Nos conocimos en el año 78. Estábamos en el plantel de Bellavista. Lo dirigía Marc Ariane y el preparado físico era Antonio Chartigian. Y el maestro había llegado, Óscar había llegado de México, ¿sí? De jugar en el Puebla, pero con una lesión de rodilla. Casi no jugó. Y bueno, yo había regresado de Ecuador, en la Católica, de Quito, estaba, me había llevado Alberto Spencer. ¿Verdad? Y bueno, regresé y arreglé ahí en Bellavista. Ahí nos conocimos. Bueno, después que cada uno dejó la actividad futbolística, encontró el camino como para poder dirigir. Él dirigió Inferior, después pasó Inferior en Bellavista, después a Danubio, después lo de Wander, bueno, yo lo de Progreso, Basáñez en la B, que fue una experiencia muy rica. Y después, bueno, tuve un año y medio en Defensor, en Tercera División, con Jauregui y después con el Profe de León, que fue ahí donde tuve el gran espaldarazo, diríamos, que tuve la posibilidad que ya lo conocía porque había sido el técnico del defensor del 76, que uno tuvo la suerte de estar en ese plantel y ser dirigido por él, sino que tuve la fortuna, digo yo, de que fuera ayudante de campo junto con Julio Pérez. ¿Es un logro que hoy lo pones arriba después de todo lo que has hecho? Para mí lo del Profe de León con todo respeto de más, fue un antes y un después en el fútbol uruguayo. ¿Marcó? Y nos marcó a muchos, porque no solo a aquellos del Defensor del 76, que el 90% de ese plantel trabajó en fútbol después, como ayudante de campo, como técnico, como entrenador de arquero, como lo que sea, sino en otros clubes que él estuvo. Dejó una escuela que en su momento fue bastante cuestionada, ¿sí? Porque, lógico, nuestro fútbol tenía una forma de jugar, nuestra propia idiosincrasia y lo que llevamos a cabo ahí con lo que él realmente nos inculcó, diríamos, fue de repente no caía muy bien en algunos clubes, el asunto del pressing, de ser un equipo agresivo, en fin, son detalles que no, que la respuesta no va con tu pregunta, ¿no? Que a veces uno se pone a conversar y se debía. Pero está buena la idea de la charla, además. Y bueno, seguimos el camino, después, yo estaba dirigiendo a Defensor, después de que el profe se va a México, le dice a los hermanos Francini, que eran los que estaban al frente del Defensor, de que yo estaba preparado para seguir el camino, para ser técnico de Primera División. Y bueno, se dio así, con muchos jóvenes, una gran campaña, año 85, pues, estábamos jugando las eliminatorias para el Mundial del 86, recuerdo, en México. y bueno, después, este, asumió otra comisión directiva y entendió de que yo no podía seguir, más allá de que iba primero en el torneo competencia, que el primer torneo del año. Y, este, y, y bueno, que tenía que llegar otro profesional donde contrataron jugadores y todo. y, más allá de los hechos muy puntuales que pasaron, que no vienen al caso acá, este, yo siempre hacía alguna actividad. Sí. No podía, con dos hijos, estaba viviendo Montevideo, este, momentos difíciles, pagando alquiler. Claro. Un montón de cosas. Cosas que tiene el cotidiano de la gente. El cotidiano de la gente. Y bueno, me la rebuscaba como podía. ¿No? Trabajaba en una, en una automotora, con un amigo. Y bueno, esa gran relación que tenía con Hildo Maneiro, que fuimos compañeros como jugadores. Y después, como técnico, él estaba trabajando en Nacional, en las inferiores en Nacional. Y el técnico de primera división era Víctor Espárrago. Y Víctor Espárrago se va para el Huelva de España. De España. Y, este, la parte del técnico de primera división queda Céfalo, se lo ofrecen a Hildo y Hildo me da la posibilidad, ¿no? Me viene a decir si lo acompañaba como ayudante de campo. Fueron 34 días. Fue una rica experiencia, un equipo grande, con la historia que significa lo nacional. Este, pero bueno, las cosas no se dieron, más allá de que habían, habían, este, el presidente, el vicepresidente de la época, el doctor Cien, Raza, Sazón, este, querían que yo continuara en el equipo, pero, este, no podía ser de ninguna manera, más allá de la necesidad de trabajar. Sí, claro. porque yo había ido con un amigo y no me iba a quedar y que enseguida sumió Cubilla con su hermano en aquel momento, bueno. Y ahí continuamos, enseguida salió lo de Rampla, hicimos un gran trabajo en Rampla con mucho esfuerzo, con mucha, en aquel momento, bueno, un momento difícil como pasaban muchos clubes también, pero hubo muchísima gente que conocí, algunos hasta el día de hoy, que ayudaron, colaboraron, hicimos una gran campaña, este, se llegó a la liguilla de la época, este, con un equipo muy bien armado y después en el 86, este, voy a Central Español, recomendado por Oliver Arispe, un amigo, que en paz descanse, un gran amigo, este, y ahí también hicimos una muy buena campaña con Central, con jugadores muy duchos, bueno, justamente, hablábamos de Martín Lazarte, que estuvo contigo, él jugaba ahí, Pecho Sánchez, Villarreal, Tito Callao, un grande, Cacho Yañen, Sordoviera, en fin, tengo para nombrarse esa, pero hay una cantidad de, de muchachos, y bueno, este, no, no renovamos en Central, a pesar de que se hizo una gran campaña con ese plantel, inclusive, se tuvo 19 partidos, invito, fue récord de la época, pero no hubo la posibilidad de renovar, y el maestro Tavares me recomienda a dos dirigentes, amigos, el doctor Pastorini y el doctor Nin, que estaban en la comisión directiva de Wander, para que, este, si cabía la posibilidad, yo pudiera ser el técnico de Wander. bueno, con alguna resistencia, dio, porque se pensaba de cómo, un técnico que viene de una escuela como la defensora, Wander no puede llegar, cosas de los clubes particulares, sí, lógico, la idiosincrasia de cada club, con todo, pero bueno, se dio la posibilidad de ir a Wander, y estuvimos en Wander, de los tres campeonatos se ganaron dos, campeonato competencia, campeón, en, el uruguayo creo que fue cuarto, se salió campeón de la liguilla, ganando el último partido nacional en el estadio, este, clasificando a las libertadores, y bueno, ahí hubo un cortocircuito con, con la parte, este, de la oposición, diríamos, de aquel momento, este, y, al año siguiente, no me renovaron, después de esa gran campaña, y se dio la, la circunstancia de que Uruguay, había un campeonato extra, que se le llamaba antes, su 19 en Argentina, Uruguay no iba a participar, y 15 días antes, decide participar, y me nombran a mí como técnico, este, no fue una buena performance, no, pero al regreso de Argentina, de ese torneo, este, Oscar estaba trabajando en Cali de Colombia, después de salir campeón con Peñarol, va al Cali de Colombia, y, y, ya lo nombraron, técnico de la selección uruguaya, lo nombraron, para comenzar, una vez que terminaron el contrato, que era fin de año en Cali, este, comenzar los trabajos en la selección, y me llama, porque había algún compromiso, había que empezar, este, a realizar, este, la actividad con jugadores del ambiente local, entrenábamos en el estadio Charrúa, y, me llamó a ver si lo acompañaba, bueno, viajé a Cali, conversamos, y la CET, esa gran oportunidad que me dio de compartir el cuerpo técnico con él, siempre pensando en un futuro, en la experiencia, lo que significaba estar en un cuerpo técnico de la selección, y, y bueno, comenzamos a trabajar, estuvimos dos años y medio, este, hasta que terminó el mundial, fue una rica experiencia, bueno, hasta el día de hoy mantenemos la, la muy buena relación, la amistad, de, de siempre, este, y bueno, una vez terminado el mundial, lógicamente, cada uno retomó su, su camino, ¿no? Sí. Él fue a Boca Junior, y yo a los pocos meses voy a gimnasia y grima a La Plata, y esa fue la relación y la llegada, fue un relato medio largo, ¿no? Pero bueno, este, para ser más preciso, este, esa, esa fue la, la, el trabajo que pudimos hacer. Te voy a preguntar, el mundial de Italia después de la pausa, seguimos charlando con Gregorio Pérez acá al Ángulo. ¡Gracias! Dicen que los 40 son los nuevos 30, dicen que 20 años no es nada, y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up más 40, un show de comedia apto para todo público. Sala Andermovies, 7 de octubre, 20 y 30 horas, Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz, dirección Ernesto Muniz. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue, el mejor café italiano, en casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa o oficina. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069. Oportunidad. Oportunidad del latín op, Asia y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Termina el Cuenca del Plata. Metropolis Metropolis ¡Suscríbete al canal! Me acompañan, espectacular el café Hablaste del Mundial, hablaste de la relación con el maestro Tavares ¿Qué le faltó a ese equipo que llegó con una cantidad enorme de jugadores interesantísimos a buscar ese Mundial en Italia? Fortuna en el primer partido, no le encuentro otra La preparación fue extensa Pero esa planificación que se hizo previo al Mundial Se tenía que llevar a cabo así De la forma que se dio Nosotros fuimos casi con dos meses de anticipación al Mundial ¿Pero qué pasaba? Habían componentes del plantel, jugadores del plantel Que estaban en distintas ligas de Europa Y las ligas de Europa continuaban su competencia Y ellos en cada uno de sus clubes Uruguay tuvo una serie de amistosos Y no podías ir, jugar y regresar Entonces se entendió que lo importante era Tener un lugar El búnker era en un pueblo muy chiquito, en Mayano Cerca de Udine Y ahí era nuestro... Estos dos meses antes de arrancar el Mundial Sí, sí Y ahí nosotros fuimos a Irlanda del Norte Ahí jugamos contra Irlanda del Norte Después jugamos contra Inglaterra Ganamos dos a uno Diecisiete partidos invito sin perder Inglaterra Con Rawson de técnico Este... Jovalin, que es de nueve En fin, todo Y Uruguay le ganó dos a uno Un gran partido La prensa especializada Según las noticias que nos llegaban a nosotros Lo veía en Uruguay como... Candidato Se fue a jugar un partido a Sevilla, España Contra la selección de Andalucía también Más allá de algunos cambios que se hacían en el equipo Para mover el plantel Se fue a Stuttgart a jugar contra Alemania El mismo equipo que a Alemania le gana La final argentina uno a cero Fue el que enfrentamos nosotros en el tubo Tres a tres Partidazo Partidazo Bueno Este... Después en la interna Varios partidos con equipos chicos de... De Italia Eh... Y nosotros este... También tomando conocimiento de nuestros rivales Sí, claro Porque hoy no... En aquella época no teníamos... No había todo lo que hay hoy Lo que hay hoy Este... Yo viajé a Bélgica ¿No? A ver a Bélgica y México Viajé a ver España y Yugoslavia En Yugoslavia ¿Eh? Estando ahí Sí, claro En Italia Este... Y bueno Eh... Se llegaba con una expectativa barra Y nosotros con una confianza barra ¿Cómo lo veías al plantel vos? Impecable Impecable Aparte un gran grupo humano Se hablaron muchas cosas Sí Pero yo puedo dar Desde que fue un... Un grupo de fierro ¿Sí? Con muy buenos jugadores Con trayectoria Con un nivel altísimo Jugamos el partido con España El debut El debut Este... Jugando uno de los mejores partidos de Uruguay Y bueno Y no se pudo ganar No se pudo Para España fue eso Fue un resultado súper positivo Ese empate Para nosotros Anímicamente Nos mató ¿Lo notaste? ¿Ese bajó? ¿Lo notamos? Sí, todo Todo Este... No hubo Levante Después vamos a jugar contra Bélgica Y perdimos 3-1 Este... Y el último partido de la serie Que ganamos 1-0 Con el gol de Fonseca De cabeza Contra Corea Pero Uruguay no era el mismo De aquel Recuerdo un reportaje a Pelé En aquella época Donde decía que Uruguay Iba a ser uno de los... Candidatos De los candidatos A definir el torneo del mundo Hice una nota platiní Fue lo mismo Este... Que eso, bueno Se puede todavía hoy Este... Googlear Y encontrar esa... Esa entrevista Y bueno Toda la prensa Todo lo que venía De las conferencias de prensa Todo Uruguay lo daban Pero También tenía grandes figuras Que resaltaban En el fútbol Desde este... Del continente europeo ¿No? Bueno Se hablaba de Francesco Lealza Mendiló De Rubén Sosa Que fue Estaba despegado Rubén Sosa ¿Rubén era el mejor de esa época? Sí Fue un gran jugador Rubén Sin desmerecer a nadie Un grande Rubén ¿Qué lo hacía distinto al resto? No Todo sus... Todo lo que nosotros Este... Vimos de él ¿Vimos de él? Escúchame Sobran las palabras Para distinguir Lo que fue Rubén Sosa ¿Fue de los mejores que viste? Sí Está entre los mejores Rubén Y mirá que viste varios Vi varios Sí Y se habla poco de Rubén Sí Pero Quien tuvo la oportunidad De tener un conocimiento Más profundo En el fútbol italiano Y lo que era aquella época Del fútbol de Europa Podemos decir De que No solo yo Lo dicen los propios compañeros de él Gente de... ¿Eh? Este... De nivel del fútbol Que tiene conocimiento Que Rubén fue ¿No? Un crack Como Fabián Oní ¿Oní también fue de los mejores que viste? Sí Fabián sí Lo tuve la suerte de dirigir Te digo que en Italia Era un... Italia en aquel momento Era El número uno en el mundo En el fútbol De Mar... Y Oní fue Extraordinario Extraordinario jugador ¿Sabes que? Han venido varios Y hemos tenido la suerte De hablar con muchos compañeros O sea, jugadores técnicos Sosa creo que fue un fenómeno sin duda Pero la mayoría me han nombrado Fabián Oní Como De los mejores Si no el mejor que vieron ¿Eh? Yo no digo siempre que es el mejor O lo mejor Porque uno De una forma Podés estar Desmerecido Alguien se puede sentir desmerecido Pero La realidad es que Un jugador completísimo Completísimo Este... Extraordinario Para mí Este... Y tuvo un nivel Impresionante Sí Sí Superlativo Igual que Rubén ¿No? Como Otros también Bueno Vamos a hablar Ahí 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 Por eso te decía Cuando nombraste Vos sí que viste a varios Y dirigiste a varios Bueno Pero se dio la particularidad De lo de Rubén Y bueno Y ahora lo de Fabián Que estoy nombrando ¿No? Pero hubieron varios La lista es muy larga Sí, claro Costó después de ganarle a... Qué ojo que nosotros Disculpa que te corte Por favor Mirá que Tenemos una cultura De poco reconocimiento Muy poco De las grandes figuras Que estuvieron Y bueno Y las de hoy Ni hablar Pero este... Vos yo te pregunté Que le faltó a ese equipo Porque dijiste Un poco de fortuna Con España Derrota con Bélgica Y le ganamos Agónicamente a Corea Y después nos enfrentamos A Italia ¿Y a ver qué pasó? ¿Qué te faltó? Y bueno Y nos ganó Italia Bien Está Era Italia tenía muy buen equipo Muy buen equipo Y bueno Ahí perdimos el partido 2-1 2-0 Pero nos hicimos Una ilusión muy grande Porque Las eliminatorias Fueron dificilísimas ¿No? Dificilísimas Que bueno Ahí volvemos A lo que fue Pero hicimos Una Copa América Muy buena Sí También Con un gol fantástico Pero con el equipo Bien El equipo muy bien Aceitado Vos decías La prensa lo veía Como candidato ¿Y vos estabas confiado Que se podía dar? Nosotros pensábamos Que se podía dar Pero con respeto Con mesura Con todo Pero estábamos ilusionados Lógicamente Brasil de aquel momento Era muy buen equipo Bueno Nos ganó la final De la Copa América 1-0 El gol de Romario Sí Y sin embargo Brasil se vino De regreso De Italia 90 En el mismo avión Que regresamos nosotros ¿En el mismo? En el mismo ¿Qué? En Brasil Y veníamos nosotros Que le gana la Argentina Con todo lo que Le gana la Argentina Con el gol Y todo lo que se creó El gol de Canigia No, con el gol de Canigia El pase Maradona Sí, sí, sí Una pelota Que pegó por todos lados Ese partido Brasil Le mereció ganar a Argentina Y Argentina se le ganó El día previo Queda eliminado Brasil Y el otro día nosotros Y se encuentra Y a las 24 horas Nos vemos O 48 Nos vimos en el aeropuerto Para venir ¿Eran los dos Grandes candidatos capaz? Y en aquel momento Yo digo Sí No me pesa decir Que Uruguay Era candidato Y bueno Brasil también Una selección Superlativa Pero el fútbol es así A veces se te da A veces no Hay distintas circunstancias Que te llevan al éxito Como al fracaso ¿Qué balance ¿Qué balance haces hoy De haber estado en un mundial? De haber preparado Esa preparación De haber formado Parte De un cuerpo técnico En la cita más importante Que tiene el mundo del fútbol Hoy con el tiempo Y con todo lo que vamos a hablar después Pero ¿Qué balance haces hoy? Y es todo muy positivo Yo de por sí Soy una persona positiva ¿Sí? De mucha fe Este Y Y Y la verdad Que el balance Que Fue Algo que Que realmente No todos pueden tener Esa posibilidad Que tuvo uno ¿No? Fue enriquecedor En todo sentido ¿Sí? Este La parte humana No solo fruto De lo humano Conocer otra idiosincrasia En fin Hay un montón de cosas Que Que te llevan A tener contactos También Con el mundo Porque uno tuvo La posibilidad De No solo estar en Italia Sino viajar ¿Sí? De comunicarte De 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 conocer gente En fin Hay un montón de cosas Que Enriquecen De alguna forma La Este El ser ¿Qué es llegar a Peñarol? Y bueno Lo de Peñarol Era un sueño De niño Y cuando yo empecé A patear La Una pelota O un pedazo De trapo Afuera Y descalzo Y bueno Y siempre que jugamos Con algún compañero O algunos ¿No? Que nos juntábamos Hacíamos un equipo Unos eran de Peñarol Otro nacional Y yo Era Peñarol Lógicamente Y si iba al arco Recordaba Luis Maidana Que era de Piriápoli Este Y bueno Si era un atacante Era el Pepe Sacía O Julio César Abadí Que era de Pandiazúcar Va Este Hizo El de San Jacinto Junto con su hermano Siendo muy niño Se vinieron a Pandiazúcar Este Donde También Después Con los años Tuve una gran amistad Con él Con los dos Con los dos hermanos Y la familia Y Y ese sueño De llegar a jugar Que lamentablemente No No reuníamos Las condiciones Como para llegar hasta ahí Más allá de que Estuve un mes Entrenando en Peñarol En el año 78 Con Dino San Este Una pretemporada Pero no se dio Porque bueno Y después bueno Este Se dio Esa 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 posibilidad De 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 En el año 93 Ingresar a Peñarol Yo ya había Había tenido un Diríamos Un acercamiento Con el contador Damiani En el mundial del 90 ¿Sí? Sí Estando en Veronelo Que fue La segunda estadía De Uruguay En el mundial Sí De Udin Nos vinimos a Verona Y Estábamos En En el complejo Que era un hotel Con canchas Del Quievo de Verona Era Único para nosotros Era eso Y cada Poco Viajaban Dirigentes Estaban una semana Diez días Dos o tres Se venían Venían otros Y justo se dio La particularidad Este Que viajó El contador Damiani Acompañar a la delegación Y después De una cena Ahí Dice ¿Qué va a hacer usted? Nos sentamos A tomar un café A los frotes Dice ¿Qué va a hacer usted? Una vez que termina acá Digo Y tengo que salir A trabajar Otra cosa Digo No tengo nada Ah Mira usted No tiene nada Empezó a pensar Y yo me ilusioné No digo Este hombre En algún momento Si es presidente Peñarol Me va a llevar Era el presidente Peñarol Pero bueno Se dieron circunstancias Que en aquel momento Llegaron a Peñarol Otros técnicos Como Menotti En su momento Y no tuve esa posibilidad Bueno Después de De esa muy buena campaña Digo yo que me sirvió muchísimo Porque también fui a dirigir Un fútbol muy competitivo Como el argentino Tal cual Y esos dos años Gimnasia Grima También Este Me potenciaron Diríamos En conocimiento Te fueron preparando Para llegar a A Peñarol Y bueno Y tuve la fortuna De llegar ¿Te llama Damiani? Sí Sí Me llamó Estuvimos hablando En el Banco República Que era uno de los cinco Gerentes del banco Y yo toda la semana Me reunía con él ahí Después de las seis La tarde En los martes Este ¿Cuánto demoraste En decirle que sí? No Hubieron Charlábamos Hablábamos Y yo le hablaba Del plantel Del plantel La idea El proyecto Los recambios Y cada cinco minutos Me decía ¿Pero y cuánto quiere ganar usted? Digo No No se apure Digo ya ¿Eso para después? Digo Vamos No Pero al ratito ¿Cuánto quiere ganar usted? Este Y bueno Después tuvimos otra charla Más al otro día Y acordamos ahí Y empezamos a trabajar La verdad que Que él asumía nuevamente Como presidente Había ganado las elecciones Y yo Y yo Este Puedo decir Con conocimiento De causa De que Llegó en un momento justo A Peñarón El contador Sí Peñarón estaba muy mal Endeudado Totalmente Pero con Pero con Diríamos algo Que realmente Sorprendía Y ese hombre Lo sacó adelante A Peñarón ¿Confiabas en que Que se iba a revertir El momento Con la llegada de él Con tu llegada Se iba a revertir Porque es un hombre Lógicamente Con una gran capacidad De trabajo Muy ejecutivo Una gran experiencia Y un gran respaldo ¿No? Este Pero Realmente Él cumplió una etapa Ahí en Peñarón Que fue admirable Que muchos desconocen Lógicamente Porque no estaban ahí Uno lo puede decir Este Con unos contactos Bárbaros En el mundo Es Aparte En aquel momento Ser el presidente Por segunda vez En Peñarón Estuvo vinculado Al básquetbol Con un esporte Fue deportista Acompañó delegaciones Conoció mucha gente En el mundo Él Levantaba Estuvo Pedía una llamada Y Y lo atendían Los tiempos ¿No? Porque En aquel momento En el año 93 Él decía Que teníamos que salir De gira Porque teníamos Que traer Algo de dinero Claro Peñarón Pero estaba mal 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 A veces Yo me iba a reunir Con él Y estaba mal Amargado Este Agresivo En el sentido De que Todos los días Le parecía Una cuenta distinta Claro ¿Y cómo estaba El plantel? ¿Cómo manejabas Esa situación De quizá Trazos Complicaciones Sabiendo que había Un objetivo Y que llegabas Vos a ser El técnico De Peñarón Bueno Pero Yo tenía Todas las garantías De que el plantel Que íbamos a armar Y todo lo que rodeaba La parte deportiva Se iba a cumplir Y así fue ¿Y se cumplió? Totalmente Palabra sagrada ¿Eh? Este Todo aquello Dentro de las posibilidades Donde uno Lógicamente Se tiene que adecuar A las distintas circunstancias Este Siempre tuve Respaldo Y tuvimos Respaldo De él Así Este Y yo digo De que Llegó En un momento Que si no hubiera Llegado él No sé Qué hubiera pasado Sinceramente Estaba muy mal No había No había recursos No había recursos Estaba Y armamos Un plantel Ahí Este Con algunos jugadores Jóvenes Otros Ya con trayectoria Y bueno Y se fue encaminando Se logró el campeonato Uruguayo Después de 5 o 6 años Que no se lograba Este Ya en el 94 Pues clasificamos Jugamos la Mercosur La Conmebol La Libertadores Se ganaron Las dos Este Los dos torneos Que le dejó Muy buen dinero A Peñarol Las dos copas Parmalab Que una se jugó En Italia Este En Parma Y Y se ganó Se salió campeón Después se jugó La segunda Este En Brasil Si En San Pablo Donde Peñarol Tuve una performance Después del Mundial Del 94 Nosotros eliminamos Benfica Que había contratado A Predon El gran arquero Del Mundial Mocer El zaguero De Brasil A Caniglia Tenía un equipazo Le ganamos 1 a 0 Con gol de Darío Silva Después le ganamos La final A Palmeira Nuevamente Con Roberto Carlos Rivaldo De equipazo César Sampallo Evair Este Siño Este Más Siño En fin Y este Y ahí Empezó a generar Diríamos Este Ingresos Que llevó Después A A tener Este Un respaldo Importante Y se llegó A una conquista Que hasta el día De hoy Se recuerda Ya que Peñarol No ha tenido La suerte De Lograr Cosas importantes Y bueno Las distintas Generaciones De chicos Adolescentes O grandes Todavía lo recuerdan Como un hito Que está dentro De la historia Que lograron Los jugadores Los distintos Planteles Y también Otro cuerpo técnico Que tuvo Jorge Rosati Con su cuerpo técnico Pero fue Una etapa muy linda Este Donde La soñaba De estar algún día En Peñarol Este Lógico Que estando en mi pueblo Uno pensaba Que iba a estar Afuera de la cancha Como estuve Pero igual Lo disfruté Los sueños Que Esos que uno tenía De De Presenciar un clásico De jugarlo ¿No? Este Bueno En fin Hay muchas cosas Que pasan por la mente Y que a veces Uno no encuentra Las palabras Para O las vivencias Que tiene Y no encontrar Las palabras Como para poder Este Desarrollarlo ¿Qué tenía El Peñarol de Gregorio En los clásicos? Y bueno Había Los distintos grupos Que no Que no No había mucho recambio En esa época Muy poquitos Este Pero había Una Una mentalidad Este Muy fuerte ¿Sí? Muy fuerte Y se mantuvo ¿Sí? A la gran mayoría A la base Del plantel Que no pasaba En nacional Que cambiaba Permanentemente Se cambiaba Permanentemente Y este Peñarol eso Lo pudo mantener Y los recambios Que tuvo Porque se fueron Grandes figuras Dentro del Quinquen Este Muy buenos jugadores Como el caso Darío Silva En su momento El caso de Otero De Marcelo Otero Marcelo Marujo 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 Ahí pasa A River Este Que la primera Parte del torneo Salió goleador En el campeonato Uruguayo En el 93 Después que hicimos La gira Pro Europa Este Se va Argentino Junior Y bueno Se fue supliendo De alguna forma Apareció Magallanes Apareció Pacheco Vino Luis Romero La última etapa Del año Carlos de Lima Este Hubieron recambios Pero fueron los menos ¿Sí? ¿Eso te ayudaba a vos? ¿El qué? Eso de tener planteles Que se repiten Porque es complicadísimo Es lógico que sí Y el conocimiento Y lo que transmitían Los jugadores Aquellos que les llegaban Lo que significaba Peñarol Lo que significa Peñarol Que esas son cosas Muy importantes Yo sé que los tiempos Han cambiado Pero a veces Se llega y no se da cuenta Hay inconsciencia De lo que significa Ponerte una camiseta Tan gloriosa Como esa Lo mismo pasará Del otro lado No sé Por algo Porque No se puede Uno No puede dejar De reconocer La historia Más allá De que sí Hoy escuchamos Los tiempos han cambiado La tecnología Los jóvenes Pero en fin Yo creo De que este Llegar a un club grande Y lógico Aquellos que puedan Mantener durante el tiempo Un plantel La historia Lo dice así ¿Qué? La historia Porque distintas décadas Aquellos que te conocemos Un poco la historia Del fútbol uruguayo En los equipos Que han mantenido Sus planteles Son los que han podido Conquitar cosas Mirá que Siendo niño Y escuchando a Carlos Solé Y leyendo el diario El Plata Tenía conocimiento De lo que ya Pasaba en la década A fines de la década Del 50 Yo me acordaba Del 55 56 57 Que dirigió Andino Viera Y salió campeón Nacional Con Héctor Núñez Raúl Núñez Petronilo Acosta Héctor Rodríguez Escalada Que lo nombrá Y hoy es difícil nombrar Y esos eran Durante Después el paraguayo Romero Y Rubén González De 5 Y bueno Este Y después Bueno Se rompe esa hegemonía Que venía Este Nacional Mantuvo su plantel Peñarón se rearmó Y con Hugo Bañulo Y con unos jóvenes Sale campeón En el año 58 Y después el 59 60 Y se logra el quinquenio Pero Peñarón En el 60 61 Este Es cierto que llegó Spencer Llegó Linaza Pero algún jugador más Pero mantiene su plantel Y sale campeón De la Libertadora Y campeón intercontinental Y después viene Toda la década Del 60 ¿No? Que subió En un alto porcentaje Peñarón Este Logró Los Yo digo que El quiebre Histórico De Peñarón Es ahí Para el reconocimiento mundial ¿No? Este Las giras que hacía Este Y bueno Pudo mantener Esa base Hasta el año 70 71 Que arranca Nacional Nacional Que sale campeón De América Y del mundo Y bueno Y después Sale cuatro torneos Corrido Nacional Mantuvo Con algún recambio Hasta que en el 73 Bueno Llega Morena Peñarón Claro Y ahí Viene el quiebre 73 74 75 Se mantuvo Un mismo plantel Todos esos periodos Así entre tres Y cuatro años Se mantiene la estructura Donde se mantienen Los planteles Pero hoy es difícil Eso Muy Muy difícil Acá Este Cada seis meses Se van Entre cuarenta Y cincuenta Jugadores Claro Pero no solo Europa Porque todo el mundo Mira a ver Quien fue Al Liverpool Al Tottenham No Los que se van Para México A Perú A la Argentina A Brasil A todo Cada seis meses Cada Cada periodo De pase De acá Se van cincuenta Por eso A veces Uno escucha Voces Que pobreza Nuestro fútbol Así Cada vez Estamos peor Yo no 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 comparto eso Cuando lo Cuando lo escucho Me pone mal Porque nuestro fútbol Tiene una historia Muy rica Y salen jugadores Y salen jugadores Este Tenemos una gran selección En fin Hay un montón de cosas Que Bueno Me estoy desviando Del programa Este Y te darás cuenta Que tengo ganas De conversar Por eso Lo hago tan largo Y está buenísimo Este Pero en fin ¿Ves que se puede Una Libertadores Hoy Antes de hacer la pausa? Y se puede Pero Hay que mantener Un plantel Y hay que Potenciarlo Es difícil No nos olvidemos Que antes Las Copas Libertadores Participaban Dos equipos En principio uno Después dos equipos De cada país Hoy Brasil Seis o siete Con planteles Además Espectacular Espectacular Y riquísimo Pero Siempre hay un pero ¿No? Este Pero es difícil Mantener un plantel Es difícil Este No solo Por 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 Las necesidades De que a las arcas De las tesorerías De los equipos Ingreses dinero Sino el futuro Del jugador Hoy en día Se manejan Otros valores Bueno No lo podés decir Un pibe ¿No? Este Quédate Que tiene arreglada Su vida con un pase Y quédate No es fácil Hay muchas cosas Atrás Han cambiado Los tiempos ¿No? Pero bueno Pausa y seguimos Con Gregorio Pérez Dale Pausa y seguimos Dicen que los 40 Son los nuevos 30 Dicen que 20 años No es nada Y dicen que 10 Es la mitad También dicen que Fer Díaz y el Pote Se arremangaron Las chumbas Y armaron Stand Up Más 40 Un show de comedia Apto para todo público Sala Andermovies 7 de octubre 20 y 30 horas Stand Up Más 40 Pote Fer Díaz Dirección Ernesto Muniz Café Max presenta El mejor regalo Para mamá En 10 segundos Máquina de cápsulas La Batza Blue El mejor café italiano En casa O en la oficina 180 dólares Masiva Vine con 100 cápsulas De regalo Lo pedís al 094 270 786 Y los llevamos A tu casa O oficina Muebles Da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas A tu elección Contactanos A través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098 60 0069 Oportunidad Para recibir barcos De cualquier tamaño Y bandera Y así seguir generando Oportunidades Que queden acá Termina el Cuenca del Plata Metrópolis 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 ¡Suscríbete! Seguimos charlando con Gregorio Pérez acá al ángulo. ¿Qué fue ser campeón con Peñarol hoy? Haber ganado. Vos se haces el sueño, cristalizarlo, llegar, estar ahí, encontrarte con la situación del club. Pero haber ganado hoy, tiempo después, con todo lo que te ha pasado, ¿qué fue haber sido campeón con Peñarol? Y bueno, la verdad que se cumplió. Hablamos de sueños en el bloque anterior. Concretar algo que realmente todos aspiramos. Hacer los mejores. O llegar a lograr, concretar un sueño. Es lógico que es a través de los futbolistas que llegaste a eso, a los jugadores, que son los reales protagonistas de la situación, que te dieron esa satisfacción. Pero sos consciente que aportaste un granito de arena. Grande. Y bueno, y eso con el tiempo, vos te vas dando cuenta de que fue un logro muy importante. Pero mucho más, cuando va pasando mucho más el tiempo, y se da esta particularidad que Peñarol no ha podido de alguna forma, bueno, la gente lo va viviendo, pero lo va no solo transmitiendo a uno, sino que lo van primero mamando a los hijos, vienen los nietos. Entonces, viste, es todo una, diríamos, un camino largo. Y hoy, bueno, yo tengo grabado a fuego eso, y lo tengo, lo recuerdo bien, ¿no? Y bueno, son cosas que realmente son un masaje al alma, porque te lo hacen, te reconocen y te lo hacen vivir, diríamos, de alguna forma, porque vienen con el comentario. Yo estuve en tal lado, lo vi, fui a Los Arumos, me saqué una foto con usted. Recuerda que el partido, yo después del partido, viste, un montón de cosas que te hacen, te alimentan, diríamos. Te alimentan lo que viviste, ¿sí? Lo que se transformó, todo eso. Y que realmente aquellos que te quieren bien, también lo disfrutan. Hay un montón de cosas que yo, lógicamente, que por cada club que pasé, que tuve la suerte de estar, de un principio hasta enero pasado, soy un agradecido a los jugadores de fútbol, a la gente. Porque uno comenzó en una etapa también, donde el dirigente venía y ponía plata en su bolsillo, donde el dirigente embargaba la casa para tener dinero para pagar, donde iban a pedir para la concentración, para la... Pasé por toda esa etapa. Sí. Porque fue de menos a más. Pero bien, los tiempos han cambiado. Pero hay una cosa que yo, gracias a Dios, hoy la puedo contar. Y que porque a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Este, y vivimos a mil. Sí. Y hay cosas que a veces recibís algún freno, diríamos. O alguien te dice, bueno, pará un poquito acá, mirá lo que te está pasando. Y bueno, lamentablemente, lo que yo tenía pensado para fin de año, ¿no? Se me adelantó un año, pero por un problema de salud. Pero lo sigo viviendo con gran pasión el fútbol. Sí, uno se nota cada vez que te escucha. Sí, pues miro todo. Yo disfruto, no es una obligación, disfruto. Como disfruté jugar, siendo consciente de mis limitaciones, como disfruté dirigir. Porque lo que uno quería era que dirigiera y que llegara el sábado o el domingo para poder ver el equipo en la cancha y que llegara un clásico y el estadio lleno, estar en una Copa Libertadores. En fin, un montón de cosas que a uno todavía lo mantienen con la llama viva, más allá que intentó apagarse la llama. Pero no se apagó. Pero bueno, no se apagó. La seguimos remando. Por supuesto. Pero bueno, también tratamos de disfrutar de otras cosas. Pero ha sido muy importante el fútbol en mi vida, en mi familia también, para todos. Porque fue, más allá de los esfuerzos y los sacrificios en nuestro medio de vida, que nos posibilitó estar mejor hoy que al comienzo. ¿Qué es la hinchada de Peñarol? La hinchada de Peñarol es el gran respaldo que realmente te transmite ese gran sentimiento con que viven cada momento. Ser hincha de Peñarol es muy especial. Lo digo como hincha. Otros de otros clubes también. Por supuesto. O sea, yo por eso digo que ser hincha de Peñarol es estar abrazado a la historia toda la vida. Pero bueno, es un sentido. ¿Cómo viste lo del clásico, este último que pasó, lo del cambio de camiseta? ¿Qué tanto se habló que se han perdido algunos códigos? ¿Cómo vivís eso hoy? Un tipo que vos estás marcado a fuego de Peñarol. Y yo te decía en la pausa, el hincha de Nacional te respeta. Y eso creo que es un mérito a tu persona, que es importantísimo. Pero ¿cómo viste esa situación del domingo? Mirá, hay algo que no puede pasar, lo que pasó en las tribunas. De ninguna manera. Lo previo siempre pasó, varias veces. Los presidentes de los clubes ya hacían nota. A los capitanes de distintos equipos, de los equipos. Como pasó ahora con Gargano y con Suárez. La nota previa, estar juntos con la camiseta. En una situación, yo pienso, no estoy convencido y les creo a los protagonistas, que fue algo del momento, no estaba programado. Se dio que el justo Nacional hace el gol, todo aquello. Y de repente se dio la posibilidad. Y Gargano, lo pienso, está, la cambió. Si le hubiera cambiado en el turno, no pasa nada. O si el resultado hubiera sido distinto, de repente no pasa nada. Ojo que acá nosotros estamos muy arriesgados de la gran historia, la forma de ser, de pensar, de sentir, ¿no? Porque estaba muy fresco, no recuerdo, cuando Alessandro... Con Facu Torre. Y le quiso cambiar y Facu Torre no. Y también Peñarol había perdido. Pero yo voy a decir una cosa, ¿no? Siempre voy a defender el jugador de fútbol. Siempre. Y más allá de las circunstancias, ¿sí? Y de lo que sienta el hincha de Peñarol, lo que sienta Moe, porque las cosas no están bien, ¿sí? Porque las cosas no están bien. Estamos mal. Que el resultado clásico fue aplastante. Que se dio esas circunstancias. No olvidemos que Gargano salió campeón con Peñarol. El capitán de Peñarol. Y bueno, si alguien le tiene que decir algo, saben el lugar y dónde. Y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Sí. Yo... Lógico que con lo que se mostró en las tribunas, hay una distancia muy grande. La bandera, la gallina, la pedrea de un lado o del otro, la grasa. Ya estamos llegando a un nivel que no. Y bueno, este... Yo pienso que hay que hincarle más el diente en todo eso que hemos hablado, lo último que... En el cambio de camiseta. Sinceramente. Es difícil el tema. ¿Quién? Es difícil el tema. Ojalá que lo puedan encaminar. Me estoy refiriendo a lo que se está viviendo en la tribuna. Sí, sí, sí. Que no es fácil. Menos en los tiempos que corren. Y es una lástima porque la pasión, que es más allá sin desmerecer a nadie de lo que se vive de las dos instituciones grandes, no lo va a ahorrar nadie. Son sentimientos muy particulares. Entonces, esa hermosa fiesta, más allá de los resultados deportivos, eso no puede quedar en el camino. Pero bueno, esperemos que hay gente que tiene que tratar de solucionar ese tema. Eso aspiramos todo. ¿Cómo es Uruguay para el Mundial? Bien. ¿Tenés fe? Sí. Muy bien, muy buenos jugadores tiene. Muy buenos jugadores. Ojalá que todos lleguen en las mejores condiciones. Porque están en plena competencia, que no pase nada. Pero van a llegar muchos en gran nivel. Tenemos un plantel competitivo, con recambio. Serie difícil. No tocó una... Muy difícil. Todas, pero esa es difícil. Pero Uruguay la puede pasar. Tengo mucha fe. Te hago la última. ¿Quién es Gregorio Pérez? Gregorio Pérez, una persona común, con familia, feliz, quiso, sí, que logró, diríamos, lo que realmente él quiso ser y disfrutar de algo que realmente más allá del medio de vida es su pasión. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gregorio Pérez, acá al ángulo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.